Yo sé, este tipo de comparaciones son ridículas, no tienen sentido, pero no me digan que no hay curiosidad acaso Claro que hay curiosidad y muchos de ustedes tal vez les gustaría ver cuál de estos dos equipos abren aplicaciones de una manera más eficiente Acá tenemos el Galaxy S8 Plus y por el otro lado tenemos el Xiaomi Mi 6 Ambos manejan procesadores Qualcomm Snapdragon 835 En el caso del Galaxy S8 Plus tenemos 4 GB de memoria RAM Y en el caso del Mi 6 tenemos 6 GB de memoria RAM Vamos a abrir las mismas aplicaciones como hemos hecho ya en un anterior video Y vamos a ver cuál de estos dos es más eficiente al momento de utilizarlos Vamos con el video Por si acaso para que no hayan malos entendidos en ambos casos Bueno sabemos que el Xiaomi Mi 6 viene con una pantalla a Full HD Y en el caso del Galaxy S8 viene con una pantalla Quad HD Pero nosotros podemos modificar eso en el área de la configuración en donde hemos puesto Ya que trabaje a 1080, o sea a Full HD Por si acaso digo eso, no voy a hacer cosas que por ahí me ataquen, me hagan puré Y quería simplemente mencionarlo para tenerlo claro Ya estamos listos, lo primero que vamos a hacer es verificar que todas las aplicaciones estén Cerradas Ahí está Estamos listos 1, 2 y 3 Prácticamente han abierto a la misma vez Estamos en la aplicación en sí Y vienen todo lo que se demora en el Xiaomi Mi 6 Y estamos Entonces vamos a ir al tour primero acá Vamos a ir Ok Entonces estamos ahorita en el juego Y lo que vamos a hacer ahora es Apretar El número 1 Start Y vamos a ver quien nos iba primero Pero ustedes han visto que hay Un retraso En el Xiaomi Mi 6 Vamos a YouTube Prácticamente lo mismo Vamos a la caja de búsqueda Lo tengo con diferentes usuarios Y vamos a Tecno Fanático Ahí está Vamos ahora por ejemplo al Sorteo Hay un sorteo Xiaomi Mi 6 Ya ven Ahí tenemos Que entramos al aviso publicitario Pero bueno Hoy tenemos un nuevo sorteo Hablamos de un Xiaomi Entonces ahí ustedes han podido ver La verdad que he perdido ahí un poco de De visibilidad en este ángulo Pero ahí vamos 1, 2 y 3 con Chrome Ahí está Vamos a abrir esta noticia Y ustedes pueden ver Vamos ahora con Instagram Prácticamente igual Vamos con El clima Igual Vamos con RBB Ya está Y vamos al final Con Netflix Ah No hemos abierto La aplicación de juego Eso lo he estado viendo Esta no es la primera Es que estoy abriendo yo Aplicaciones Y he visto que Netflix en el Galaxy Se mueve un poco más Vamos ahora a Asphalt 8 Ahí está Ahí está Vamos a ver Ya está Entonces he visto que En juegos Es más eficiente El Galaxy S8 Plus Al momento de Abrir Las aplicaciones Hay algunas otras Que vamos a ver Que son iguales Una que otra Que por ahí El Xiaomi Es un poquito más rápido Como siempre digo Un segundo más Un segundo menos No va a afectar ¿No? El tiempo Digamos Pérdida de tiempo ¿No? Al usar El dispositivo móvil Hasta el momento He estado yo Jugando con Xiaomi Mi 6 Se me parece Un increíble equipo Más bien Lo que tengo que probar Es la cámara Y verificar si efectivamente Trabaja con un buen Estabilizador O no Eso ya lo veremos En el revisado Simplemente quería Darnos una comparativa Para ver que opinan Díjenme en los comentarios Ya saben Debajo de este video En la área de comentarios Que opinan ustedes De estos dos dispositivos Hay un punto Que es muy importante Y es el valor ¿No? Estamos hablando De 400 y tantos dólares Versus 700 y tantos dólares Entonces eso también Es uno de los puntos Que hay que tomar En cuenta Yo sé Tengo acá El Galaxy S8 Plus Pero el Galaxy S8 Normal Está en 750 dólares Entonces eso Es un punto interesante E importante Al momento De tomar La decisión Y bueno Este ha sido Mi video El día de hoy Ya saben Si les ha gustado No se olviden De hacer click En el dedito Para arriba No se olviden De suscribirse A este canal Por favor Síganme en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y Google Plus Mi nombre es José De Tecno Fanático Y nos vemos En un próximo video Chao